¡Aquellos ojitos verdes con que se aparan paseando! Ojalá que me recuerde y no te sabe de si cuándo Y sé que cuando suspiran aquellos sujetos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo mirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues la abuela paca y yo pero si a mi vida vuelve Ha de ser todos ojitos pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos y un bepico y los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andarán estos ojitos que me quieran suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Ay, 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 ay Estos ojitos yo no los puedo olvidar ¿Vale ves? Bueno, ahí vamos a verlo rápidamente Así que nos lleva ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? La gente, compadre, los amigos ¿Vale? ¿Vale ves? Esto se llama Camión de pasajeros para ustedes Y dice Camión de pasajeros para ustedes 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 Camión de pasajeros para ustedes